Hola que tal aquí Robles Lugis y os traigo una nueva noticia y está calentita calentita ya que ha salido el nuevo trailer de Black Ops 2 del DLC que ya esta tarde ya puse una noticia sobre él aquí lo pongo en la parte izquierda de la pantalla para que veáis todo lo que había dicho sobre los cuatro mapas multijugados, el modo zombie y el nuevo arma que será como dicen en el vídeo la primera vez que dan metido en un DLC un arma pues nada más, si os ha gustado el vídeo un like favorito y suscribiros a mi canal para más vídeos de estos de Call of Duty Black Ops 2 venga, hasta luego